Bueno, nosotros tenemos muy acotados los tiempos, tenemos una colonia de verano que es inminente y quedan muy pocos días, lo cual esta gestión, cuando se haga cargo el 10 de diciembre, tiene que resolver un montón de inconvenientes en forma inmediata. Bueno, eso están trabajando nuestro equipo, mi equipo técnico que me va a acompañar, el cual la reunión que te digo que estoy teniendo en estos momentos es planificando y coordinando cómo vamos a llevar adelante esa colonia, eso sería lo inminente. ¿Se va a mantener las características que tenían las colonias? Porque entiendo que alrededor de 25.000 chicos y adultos y discapacitados estaban incluidos en eso. ¿Va a seguir con las mismas características? ¿Le van a cambiar algo? No vamos a improvisar en la cantidad, en el número de personas que asisten en eso. Siempre sí le vamos a poner la impronta de nuestro gobierno, del gobernador, que siempre tiene esas cuestiones, esa plusvalía que él le pone a cada una de las cosas que le emprende. Así que, bueno, esas van a ser las novedades, siempre a esta colonia se le va a poner la impronta nuestra. Yo tengo una vasta experiencia en lo que es colonia de verano, soy profesor de Educación Física, y cuando era estudiante y ya profesor, he organizado 18 colonias de verano, así que tengo una vasta experiencia en el mismo. Y, bueno, nosotros desde el gobierno de Marcelo Riego le vamos a poner esa impronta. ¿Van a estar incluidos ahí los adultos mayores, los discapacitados también? Sí, los chicos con discapacidad y adultos mayores. Todo eso estamos elaborando, el tipo de actividades, cómo vamos a hacer las actividades. Estamos previendo una reunión próximamente con los intendentes de todos los departamentos para darle todos los elementos para las inscripciones, todo para ir formando los seguros. Bueno, estamos abordando esa problemática que nos vamos a encontrar ahí nomás cuando empiece la gestión, que es llevar adelante las colonias de verano con tan poco tiempo. Para decirte, las colonias de verano se empiezan a organizar fin de septiembre, primero día de octubre, así que nosotros vamos a tener desde el día de diciembre, vamos a tener dos semanas ahí, vamos a organizar lo que podamos, menos de dos semanas, y vamos a llevar una colonia de verano muy linda para que los chicos puedan disfrutar. No hemos planteado objetivos dentro de esa colonia. Bueno, un montón de cosas que les queremos llevar a los chicos y a los adultos y a los chicos con discapacidad.